El público hasta ahora es lo más importante. Nos vamos de inmediato porque tenemos tres participantes de hoy. El primero de ellas, mi querida animadora de la fiesta de la independencia. Comenzamos con la primera participante. Viene directamente desde Maipú. Dice ser igual a Katy Perry con solo siete años. Dejamos en el muy buenos días a Emilia Munizaga. Hola, soy un niño, tengo siete años. Soy igual que Katy Perry. Quiero ganar porque me gusta bailar. Emilia Munizaga. Soy igual que tú. Solo siete años. So keep calm, honey, I will stick around for more than a minute. Get used to it. Funny my name keeps coming at your mouth. Cause I stay with the name of the park. Swish, swish, bish. Switch, switch. Junto a Katy Perry. Emilia Munizaga. Emilia Munizaga. Soy igual que tú. Eso. Switch. Muy bien. Una de la tarde con diez. Soy igual que tú. El concurso que la rompe este verano. Y lo vamos a cantar fuerte junto a Emilia. Interpreta a Katy Perry. Switch, switch. Tremendo el aplauso para ella. Fuerte el aplauso, Emilia. Muy buenos días a esta hora con el concurso. Soy igual que tú. Medio millón de pesos se podría llevar ella. Oye, qué bien lo hizo. Increíble. Muy bien. Ahora, no escucho el aplauso para Emilia Munizaga. Fuerte el aplauso del mini Patacual. No escucho el aplauso para el público maravilloso. Y el aplauso para los animadores también. Me encantó donde está la mamá de Emilia. ¿A quién? La mamá de Emilia. Por ahí, mi toco, mi toco a esta hora. Muy bien. Vamos con el próximo, estamos cortitos de tiempo. Habla Monti entonces, nuestro jurado se pronuncia. Felicitaciones, Emilia. Se sabía la letra a la perfección. Tiene muy buena memoria coreográfica, siguió todos los pasos. Exacto. Estaba muy compenetrada ahí con el ballet. Así que felicitaciones, Emilia. Hiciste un tremendo trabajo hoy día. Aplauso para Emilia. Pero de inmediato nos vamos con el segundo participante. Atención, jurado internacional. Atención, Max Valenzuela, que es nuestro jurado. Él dice cantar como Manuel Turizo, de Lady Como Tú. Le damos la bienvenida a Alexis Vega. Alexis Vega. Hola, me llamo Alexis Vega. Representa a Manuel Turizo. Quiero ganar el premio para pagar deudas de la casa y hartos juguetitos. Soy igual a Manuel Turizo. Ya está con nosotros Alexis Vega. Y el público se vuelve loco. Manuel Turizo. Cántalo fuerte en tu casa también. Una de la tarde con 12 minutos. Te acompañamos en la previa del almuerzo. El concurso estrella este verano. ¡Vamos, Alexis! Él es Alexis Vega. El DJ que aparece y desaparece. Está con nosotros acá en el Soy Igual Que Tú. Por las pantallas de TVN. Sé que buscas a alguien que es. ¡Eso, Manuel! Manuel Turizo. Interpretado por Máximo Zapata. Interpretado por Alexis Vega. Imitando a Manuel Turizo. Eso quise decir. ¡Fuerte el aplauso para Alexis Vega! Alexis Vega está ahora en el Muy Buenos Días. Participa por el medio millón de pesos y llegará a la gran final a esta hora. ¿Quién va a escuchar, María? Bueno, vamos a escuchar a Karen Bejarano. ¿Qué dice de este niño tan maravilloso? Felicitación y tanto talento, Karen. Oye, sí, exquisito. Yo quiero felicitar a todos los niños que se han presentado en nuestro concurso Soy Igual Que Tú. Porque de verdad tienen mucho talento. Y me siento orgullosa de pertenecer a un país donde hay tanto cabrón, chico talentoso. Ya. Alexis, me encantó tu modulación. Se notaba cada una de las palabras que tú pronunciabas. Te mueves como un reguetonero. Porque, digamos, los reguetoneros no hacen coreografías, no hacen grandes coreografías. Pero tú tenías todo el flow, toda la onda. Así que te felicito, te la jugaste. Va súper bien. Muy bien. Ya vamos a ver el resultado. Venga, acompáñame a Alexis. Pero tengo que contarles... Alexis. Que la próxima participante, público querido, la próxima participante, dicen... Dicen que ella imita a Shakira. No, Shakira. Dice que mueve las caderas igual o mejor que la mismísima Shakira. Dejamos en este escenario a Ignacia Hernández. Ignacia Hernández. Hola, me llamo Ignacia. Vengo a representar a Shakira. Estoy en un plan de recorrer Chile para poder pensar a todas las personas que me siguen. Soy igual a Shakira. Ignacia Hernández. Hip, don't lie. Las caderas comiencen. Que se escuche el grito del Vinny Patahual. Soy igual que tú. Ignacia Hernández se presenta hasta ahora como la doble Shakira. Estamos en mitad de semana Ombligo de semana Moviendo las caderas Junto a Shakira Ignacio Hernández Lo baila El jurado Y el mini Patagual También acá En el Muy Buenos Días Fuerte el aplauso Para Ignacio Hernández Ignacio Hernández Ignacio Hernández Con una presentación No nos escucho No se escucha A ver Hagamos el grito Bien fuerte Para sus participantes Favoritos Que se escucha El mini Patagual Maravilloso Ese aplauso Para también Las seguidoras De María Ignacio ¿A dónde están? Mostremos las poleras Oye Tiene muchas seguidoras Ahí busé Muchos seguidores Mira, mira Ahí están los seguidores Mira, ahí está La mejor Ignacia Antonia Pero yo lo escuché muy bien ¿Cuál es el aplauso Para María Ignacia? No se escucha Yo también la sigo Tengo todos sus discos Mucho cariño Y te pasaste como muestras Nada que envidiarle a la chaquera Nada Pero mira ahora La opinión Para María Ignacia La da el señor Max Valenzuela Max Valenzuela Bueno, se presentó Súper bien Moduló bien la canción Que es súper importante Se movió a harto Eso es bueno Así que para mí Lo hiciste excelente Nacho Fuerte el aplauso Muy bien Muy bien Pero a esta hora Silencio en el público Tenemos que saber Quién de los tres participantes Ganan el muy buenos días Adelante por favor Invitamos a los otros dos participantes Entonces que se acerquen Y recordarles Que esto es un juego Sí, claro Que ya el estar aquí Son ganadores Así que nadie se ponga triste Si no clasifica El elenco también apoya No escuchamos ¿A quién quieren que gane hoy día? ¿Quién? La mía chiquitita No se escucha don Ignacio A ver A ver No, no, no Más fuerte No escuchamos ¿Quieren que gane Alex? ¿Quieren que gane María Ignacia? Pero que igual la de... ¿Quién gane Emilia? A lo mejor Vamos de inmediato A esta hora Solo uno de estos participantes Va a pasar a la semifinal El que llega a la final Se podría llevar Medio millón de pesos Lo podría hacer Alexis Lo podría hacer María Ignacia también Lo podría hacer Emilia A ver Nuestro jurado Les parece nuevamente Un concepto Queremos que el jurado Un concepto Un concepto Karen Un concepto Max Monty Hay que ser cuidadoso a esta hora Recordamos que aquí Hay un apoyo espectacular De gente que ha venido De distintas partes A apoyar a estos tres participantes Un concepto Un concepto Es que esto no va a ser un anime Votación dividida Votación dividida Está dividido el jurado Atención Karen Bejarano ¿Quién pasa A la semifinal del muy buenos días De los tres participantes Participantes que vemos en pantalla Es Acá a la cámara Dígamelo De vuelta De vuelta con nosotros Es 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 A la vuelta de comercial Atención Público Quiero decirles algo Una con 27 La última oportunidad Para aplaudir a sus favoritos Es ahora Última oportunidad Para aplaudir A sus favoritos De Soy Igual Que Tú 2.0 Tenemos público De A ver Atención Vamos a revisar Queremos Sí Bitoco Vamos pidiendo Uno por uno El aplauso De la gente que ha venido Participante por participante Aquí queremos saber El apoyo fuerte Para Emilia Munizaga Soy Igual a Katy Perry Ok Muy bien Muy bien Aplausos para Alexis Vega Soy Igual a Manuel Turizó Y el aplauso A esta hora de la tarde Para María Ignacia María Ignacia Igual a Shakira Uno de estos tres participantes Tenemos que Por favor No quiero escuchar nada Solamente al jurado A esta hora Así es De Monty O Max O Karen Yo sé que no es una decisión fácil Muy complejo Sé que no es de manera unánime Sé que ha estado toda la pausa comercial Exacto Hablando sobre este gran participante Que pasa Ojo Atención a los seguidores Pasa la semifinal Luego tiene la difícil labor De pasar a la gran final Que vamos a regalar 500 mil pesos Medio millón de pesos Se nos van Soy igual que tú Pero recuerden Para nosotros Todos son ganadores Desde ya Nos pueden dar un minuto más También tenemos cada uno de los participantes El elenco los apoya Brásenlo nomás Recuerden que esto Niños Esto es un juego Lo importante es que son todos talentosos Y todos van a recibir un premio también En el Muy Buenos Días Tenemos premio Sorpresa para todos ustedes Entonces Karen Pejarano Una decisión Súper complicada Yo creo que esta ha sido la decisión más difícil Que ha enfrentado este jurado Así es Estábamos súper divididos Nos costó mucho ponernos de acuerdo Queríamos hacer más de un Pero Atención Vamos a contar hasta tres El que pasa O la que pasa Atención A la semifinal De Soy Igual Que Tú Pero Max Arregla el pelo Atención Uno Dos Tres Ignacia Ignacia Soy Igual